Los productos elaborados con carne de cerdo son siempre los más consumidos en el mundo y amados por todos. Entonces, ¿puedes enumerar los alimentos derivados del cerdo? Podrían ser salchichas, jamones o conservas. Pero hoy me gustaría presentarles una especialidad que tiene un sabor delicioso único y se elabora con diferentes métodos según la región. La carne de cerdo ahumada La carne ahumada, también conocida como tocino o bacon, es un alimento que se originó en Europa y un plato popular en Europa y en América. Puede usarse por mucho tiempo y aún conserva su sabor característico. La carne ahumada hace popular a muchas personas por su rico y delicioso sabor al combinar muchas especias. Con ingredientes provenientes de la carne del cerdo y procesados mediante ahumado, este también es un método de conservación de alimentos secando la carne para conservarla por más tiempo. También es un alimento popular en muchas partes del mundo. El procesamiento de carne ahumada requiere muchas especias y muchas etapas. Es muy importante elegir primero la carne de cerdo Para el procesamiento de la carne ahumada Para garantizar su frescura y absorber fácilmente las especias La carne de cerdo se corta en trozos y se marina con especias como sal, chile en polvo, pimienta Dependiendo de la región y el gusto de la gente Posteriormente la carne adobada se ahuma en leñas, hojas, hierbas, etc. Durante un tiempo prolongado hasta que la carne alcanza un punto de cocción deseado Especialmente para crear el delicioso sabor típico de cada región, cada país La gente usa leña, madera, hojas, hierbas para crear humo durante el proceso de ahumado Porque cada tipo diferente de humo desprenderá un sabor diferente y único en cada región La carne de cerdo se withố, vamos a borgar discomplir el sabor diferente En algunos países asiáticos, la carne ahumada es 100% artesanal y con especies naturales. El tocino es una de las carnes más ricas en nutrientes con contenido de vitaminas y minerales que incluyen B6, B12, hierro, magnesio, potasio y zinc, todos en niveles bastante altos. Agregar tocino al menú durante una o dos comidas a la semana tiene beneficios para la salud. En particular, para quienes no comen pescado, el tocino es la fuente alimenticia alternativa más ideal para proporcionar ácidos grasos omega 3. Unos, unos, unos y unos y unos. La carne ahumada estándar mantendrá un aroma suave, no fuerte, no quemará para evocar el condimento Con el ajuste de temperatura adecuado, la carne se cocinará gradualmente Y en este momento, el flagrante humo tendrá la oportunidad de penetrar profundamente en cada fibra de la carne Brindándote un plato que no solo es delicioso, sino que también nutritivo La carne ahumada estándar mantendrá un poco de agua, no solo es delicioso Hay muchas maneras de procesar carne ahumada y convertirla en platos deliciosos para su familia Como simplemente cocinar al vapor, sofreír o asar a la parrilla Primero, lavamos la carne ahumada y la ponemos en la vaporera, cuando esté blanda ya estará bien También se puede cortar en rodajas finas para sofreír con cebolla, ajo y jengibre En general, puedes procesar carne ahumada en tantos platos como quieras y a tu gusto La carne ahumada es una forma de conservarla por más tiempo secando la superficie Con la salinidad de la sal y las especies, la carne se puede conservar durante todo el año Por lo que en algunas regiones con clima frío, se ha convertido en una tradición ahumar la carne de cerdo Especialmente en algunos países, hasta finales de año, los cerdos suelen ser sacrificados Para hacer carne ahumada y para celebrar el año nuevo Además de la carne de cerdo ahumada, la gente también procesa pollo ahumado, pato ahumado y pescado ahumado De la misma manera que la carne de cerdo ahumada, se puede almacenar durante mucho tiempo ¿Sabías que la mayoría de los productos del mar que se venden hoy en día en los mercados o supermercados Cuando se crían en lugar de capturarse en la naturaleza? Camarones, peces, cangrejos son principalmente pescadores de mar criados en granjas Que a la vez protegen el ecosistema y satisfacen la necesidad del mercado Entonces, ¿cómo funciona la granja de meros? Te invito a mirar y descubrir Todo estará en nuestro video de hoy Explora la granja de meros en el mar El mero es uno de los peces marinos con alto valor económico y carne deliciosa Se cultiva popularmente en países asiáticos como China, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia Lo que brinda una vida económica estable a los agricultores y pecadores costeros Las granjas de meros se pueden construir en muchos modelos diferentes Algunas se crían en jaulas flotantes o sumergidas Y también se pueden construir en tanques grandes para que los peces puedan moverse libremente Desarrollar principalmente granjas al aire libre en zonas marítimas Además de la granja de meros en el mar La gente también investiga y desarrolla granja de peces marinos en tierra Siguiendo un modelo cerrado Seguro que te sorprenderás mucho con el modelo de bici factoría de mar cerrado sin estar en el mar Simplemente construye un sistema automático de circulación de agua de mar Como podes ver En el interior de esta fábrica se construyen grandes tanques de almacenamiento Sistema de aeración de oxígeno para proporcionar oxígeno a los peces Con el equipamiento más moderno la gente mantiene los peces en el mejor ambiente y a la temperatura adecuada Este método de cultivo aún no está desarrollado en muchos lugares pero también es un nuevo paso en la industria pesquera Los ecosistemas naturales no hacen descargarse con agua de 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 agua se ven afectados y los peces no están expuestos a peligros potenciales en la naturaleza. Imaginemos además que los humanos ya no dependerán demasiado de la naturaleza. El alimento del mero son principalmente peces, basuras como termitas, anchoas, arenques, vagres, el pescado debe estar fresco, eliminar impurezas, eliminar parásitos sumergiéndolos en agua dulce antes de alimentarlo para evitar causar enfermedades a los peces de piscifactoría. Las grandes granjas suelen conservar el pescado basura congelándolo. Cuando alimentan mero, muélalo y presiónelo hasta convertirlo en gránulos como alimento seco. Alimenta a los peces dos veces al día por la mañana y por la tarde. Al alimentarse es necesario esparcir el sebo lentamente para que los peces puedan atraparlo fácilmente. La cantidad de alimento administrado depende del peso del pez. Los peces pequeños alimentan el 10% del peso corporal. Los peces grandes alimentan del 3 al 5% del peso corporal. Sin embargo, cuando el clima o el medio ambiente cambian o el pez se infecta con una enfermedad, comerá menos, así que ajuste la cantidad de alimento en consecuencia según la situación. Después de 9 o 10 meses de crianza, dependiendo el tipo de mero, se procede a la recolección. Al pescar, es necesario levantar la red lentamente para que el pez forme un ángulo. Utilice una red con una red blanda para pescar. Evite rayar las escamas o lastimar el pez al cosecharlo, porque el pescado lastimado costará menos. El pescado capturado debe colocarse en tanques y luego llevarse a plantas procesadoras o a restaurantes. Si se transporta lejos, se debe guardar en una hielera para mantener la frescura del pescado. ¡Gracias! 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 Después de ser capturado, el mero se enviará a las fábricas de procesamiento. Aquí la gente le quita las espinas y la piel al pescado, dejando solo la carne. Luego mételo en el jacuzzi para limpiarlo y luego pasa la etapa del envasado. Los productos de pescado marino congelados también son populares de los consumidores debido a su conveniencia y conservación a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! El mero fresco también se envía directamente a los restaurantes que atienden a comensales que le gustan los mariscos frescos, porque la carne de mero contiene muchas vitaminas y aminoácidos, como el omega 3 y el omega 6, que ayudan al desarrollo del sistema nervioso y aumentan la inteligencia. Por lo tanto, es un pez marino apto tanto para personas mayores como para niños. Además, se pueden hacer muchos platos con esta comida. No solo es un producto de alto valor económico, sino también un símbolo de suerte en los primeros días del año chino. Si la gente de aquí te invita a disfrutar de la comida del mero, debe ser muy respetuoso. El video de hoy ha llegado a su fin. ¿Cómo te sientes hoy? Dejas muchos comentarios a continuación para hacérnoslo saber. No olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar al canal. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos.